El Lobus Mal Michoacano, Víctor Manuel Cerrato Lozano, hizo un llamado a la sociedad en general, sectores políticos, organismos empresariales y organizaciones civiles a propiciar una auténtica y permanente reconciliación en Michoacán que permita generar una cultura de legalidad en el Estado. Lo anterior a considerar que se requiere de la voluntad de todos para que se generen las condiciones y espacios para que la vida institucional retome su cauce, respete a sus instituciones y la figura de autoridad y se dejen atrás los escenarios de la confrontación y la hostilidad. Se pronunció por la vigencia del Estado de Derecho y el Imperio de la Ley, seremos una figura garante de la protección y salvaguarda de los derechos humanos, más allá de las estadísticas y expedientes. Enfatizó que la influencia presupuestaria no debe ser pretexto para cumplir con lo que mandata la Constitución y no debe de traducirse en inoperancia y omisiones a la autoridad que debilitan a las instituciones. Hago también un llamado respetuoso para que coadyuvemos a generar las condiciones y el espacio propicio para que la vida institucional retome su cauce, señaló. En su mensaje y con motivo a la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, destacó las bondades de la Reforma Constitucional de 2011 en esa materia, la cual garantiza el reconocimiento de los mismos, pero consideró que aún falta mucho por hacer.